Ya me pasé en su día el juego Nunca he sido de partidas plus ¿Vale? Pero bueno Siempre hay una primera vez para todo Lo voy a pasar otra vez con Cassandra Es quien mejor me cae Voy a hacer todo lo mismo Enormal mi momento Voy a hacer todo lo mismo O sea, voy a dejar a todo el mundo vivo Pero Haciendo todas las secundarias posibles Entre el Odyssey y el Origins Creo que me va a dar para Para cuando salga el Valhalla Creo Espero Hoy voy a hacer Hora y media Más o menos Quizás más Quizás menos Pregunté si el Odyssey o el Origins Y me dijeron Odyssey Uy, perdón Isla de Cefalonia El juego era muy bonito Este de hecho Y me dijeron ¿Vale? 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 Chandra! Chandra! ¡Cara de mierda! ¡Baja aquí! El Cíclope quiere decirte algo. Dile a tu jefe que se la metan. ¡Por la semana pasada! ¡Muy loca! ¡Vale! ¡Muy loca! El Cíclope dijo que me gusta hacerte la dura. ¡Demuéstralo! Acércate un poco y lo comprobarás. Ya deberían saberlo. El Cíclope siempre se cobra. Puta. Vas a prender una acción. Si el Cíclope quiere enseñarme algo, que venga aquí el mismo. Vale, con esto era para... No sé quiénes sois. No sé quiénes sois. La semana pasada... Esto pasa cada semana. No puedo seguir así. Gracias por el avisar. ¿Qué te ha pasado? No es nada, Tide. Ya está todo solucionado. El Cíclope otra vez, ¿eh? ¿Aún no ha aprendido la lección? Parece que no. Por supuesto, no te perdes. ¿Tienes hambre, Ícaro? ¿Crees que Zeus también me daría una águila, como hizo contigo, Cassandra? Dile que me dé una. Vale, intentaré hablarle bien de ti. ¡Por fin! Bueno, ¿qué te trae por aquí? Oh, casi me olvidaba. Marcos, te anda buscando. ¿Qué quiere ahora esa sabandiga? No lo sé. Quiere que vayas a verlo a su nueva casa. En el viñedo. ¿Cómo? ¿Un viñedo? Malaca. Está en el camino a Xami. Dice que se forrará con el vino. ¿Dónde está la nueva y bonita hacienda de Marcos? ¿Conoces la estatua de Zeus en el monte Eno? Al sur de Haití. Bueno. Supongo que le debo una visita. Buenas. Gracias, Tide. Le diré a Marcos que vas. En verdad, directos que no puedes ver, directos que puedes ver resubido todos los domingos. O sea que... Habéis cometido un grave error. ¿Por qué no потом ministros no tienenANA? ¡Bien! ¡No solo! ¡No, no! ¡izes! hijos de puta, si los dejas ir, de todos modos los matas ahí al fondo, vale, exacto, no tengo nada desbloqueado del mapa, misiones, solamente tengo una, inventario, es el inventario estoy cheto, estoy puto cheto todavía no he desbloqueado nada el mapa más grande pero en plan mundo abierto dices o en general no me acuerdo ahora que si el origins o el odyssey tenía el mapa por plenitud te diría el odyssey porque ha estado más unido te cansa mucho menos el mapa, bueno lo que estaba diciendo, si los dejas vivos vale, aquí yendo felizmente vale, por aquí hijo de puta que luego esto lo va a necesitar bueno, aquí estaban los dos esperándote y ahora mismo soy inmortal para caídas el miedo tiene que ser este todo recto vale, vale ah bueno, sí, tú no estuviste cuando explique lo que voy a hacer, ¿no? ¿cómo me he tratado la vida? no me puedo quejar, tío a ver, el canal no va excesivamente bien vale, o sea, va bien para mí porque nunca estoy como tal solo jefe, insisto, no puedes hacerlo ¿por qué? es mi granja, planto donde quiero aquí las uvas se morirán todas tienes que olvidar lo que sabes del pasado, amigo mío juntos revolucionaremos la viticultura créeme, algún día te acordarás de esto y... Casandra, loados los dioses Febe te encontró a tiempo que aún te oigo estaba preocupadísimo el cíclope envió a su escoria por ti creo que te quieren hacer daño ojalá me lo hubieras dicho antes de que me atacaran pero no se trata de eso ¿te has comprado un viñedo, Marcos? ¿un viñedo? ¿y por qué no? a mí me gusta el vino, y a ti, y a todo el mundo todos lo compran ¿por qué no a mí? ¿por qué no sabes cultivar uvas, ni hacer vino? aprendo rápido las uvas salen de la viña y de ahí sacas el vino no es tan sencillo pues no me conoces si te piensas que no tengo un plan Marcos, siempre tiene un plan muy bien ¿entonces tienes el dinero que me debes? ¿pero si tengo el dinero que te debo? ¡pues claro, claro! bueno, ahora mismo no pues, consíguelo enseguida amiga mía, enseguida pero, quizá deberías cobrarlo tú hay un mercader en Sammy a mí no se dan muy bien estas cosas, ya lo sabes ¿quieres que cobre mi propia deuda? te está esperando en Sammy, amiga es fácil ¿quién es el mercader? Duris, ya lo conoces, es muy amable ¿otra vez, Duris? ¿le sigues prestando dinero? es un amigo leal y no quiero que su familia pase hambre eres un buen amigo pero horrible con el dinero será mejor que tenga mi dinero, Marcos no querría tener que vender tu viñedo ¡claro que lo hará! ah, y hay otro asunto que quiero hablar contigo pero después bien, pero me llevo un caballo hace calor es un trecho muy largo para ir a pie pero consideralo una inversión, Marcos todos salimos ganando por supuesto, amiga mía elige el que quieras caballo negro ¿ahora no hay ningún negro? me he decidido ¿cuál va a ser? el pueblo ¿te gustan las uvas? sí, no está mal ese el de la derecha una... buena elección pero esta raza en particular tiene algunas rarezas que puede que no conozcas no me gustaría que te llevaras un caballo cocodigno este es el que quiero ¿estás segura? porque lo estoy, Marcos todo el mundo sale ganando sobre todo tú has elegido al gran Phobos nunca me ha fallado Phobos recuerda cuando cobres el dinero de Duris nos vemos en el templo de Sam tranquilidad Euterpe todavía queda mucho vino a la venta ahora no, idiota se han llevado a Fede ¿quién es? los bellacos del cíclope ¿quién sino? y en la carretera principal dime por dónde han ido camino de la playa de Timen ¿la playa? sabe nada iría por ella sí, adelante pero no te olvides de Duris, Casandra cuando los? no te olvides de la parte pero no te olvides de la parte Creo que he hecho enfadar a los dioses. Ah, esto es lo de... Ya sé lo que es. Es posible. Dicen que pueden ser vengativos. Yo adoraba a Hermes en la cueva de Drogarati. Ahí hay muchos dioses, ¿sabes? ¿En la cueva? Si les llevas... Tengo que quitar el de publicidad, tío. Así que todo el mundo les hace tributos y les pide algo a cambio. Aunque a mí no me ha concedido ningún deseo. No estoy quedando sin dinero ni ofrendas. Soy pobre, ¿ya ves? Algo he hecho mal. Ya conoces a Hermes. Puede ser latino. Oh, pero hay muchos dioses en esas cuevas. Todos piden cosas diferentes. Ve oírlos tú misma. Si lo haces, te daré mi última ofrenda. Necesito saber si son reales o no. Vale, no te preocupes. Pide a ver. Oh, gracias. Recuerda, ten cuidado por donde pisas, mis tíos. Puede que estés oyendo terreno sagrado. Eso ya lo veremos. Vale. ¿Dónde está el caballo, tío? ¿Qué? ¿Qué? Aquí. Eh... No, no lo tengo puesto ahora De todos modos, no, no ¿Me queda agua? ¡Me queda agua! ¡Me queda agua! No Te explico Yo el juego ya me lo pasé En su día, ¿vale? Cuando me pasé la salantera de Assassin's Creed Este fue el último Que me pasé ¿Qué pasa? No sé si sabes que Dentro de unos meses Saldrá el Valhalla Así que He decidido pasarme Los dos últimos Assassin's Creed ¿Vale? Pero al 100% Campaña y secundarias Ahí está Intentaré sorprender a esos malajes El nuevo Vikingos ¡Soltadme! Como no te calles Aprieto las cuerdas El Ciclope ganará A buenos dracmas Con tu rescate Nadie va a pagar Por mi libertad Son todos pobres No hagas ruido Bebe No hagas ruido Joder Puta Vale Lo gracioso de todos Olo ¿Te encuentras bien? No ha estado mal La última vez me pusieron una mordaza Para que dejase de morderles Bebetel Ten cuidado Estás sola Desde que tus Desde que mis padres murieron Estoy bien Te tengo a ti Y tú A Marcos Somos familia ¿No? Que que salga en un juego Ah sí Pero de repente No diría ninguno No te rindas Pégale fuerte Te tengo Vamos Arriba Sí Los espartanos Se ponen en pie En cuanto caen Coge el bastón Separa las piernas Un soldado Se mantiene firme Bien Bien Acércate Acércate Ya basta Nicolás El sol se está poniendo Es hora de cenar ¿No crees? ¿Qué cenaremos hoy? Hoy nos comeremos al bebé Alexios Y va a ser todo un festín No A él no Comedme a mí Soy más sabrosa Sí, sí Tú eres dulce Como la miel Vamos Entra Se va a quemar el porter Toma Llévatelo a dormir Sí, padre Cassandra Tú Eres mi mayor orgullo No lo olvides Traerás a esta familia La gloria Y esta fue la frase Con la que me quedé yo La primera vez Que me pasé la campaña Por lo que hice Todo lo que hice Lo que sí Te preocupes mucho No te preocupes bastante Si nos cuidamos los unos a los otros Estaremos bien Por cierto Los rufianes Dijeron que te andes con cuidado Te dijeron que El ciclope había puesto precio a tu cabeza Talos el puño petreo te quiere muerta Talos el mercenario Siempre me pasa algo Espero que lo encuentres antes que él a ti Es un miserable Buscaré el camino al pueblo Jair Vale, lo que te estaba diciendo Talos el puño petreo Justo lo que me faltaba hoy Otra nariz rota Voy a tener que hacer algo al respecto Voy a intentar En plan llegar En youtube a los mil Vale Mínimo a los mil Para poder Lo que te estaba diciendo Poder monetizar En youtube Por contenido no será Porque subo lo mismo que en twitch Lo voy cortando en media hora Media hora Y se sube todos los domingos Pero hay mucha gente Que me sigue en twitch Pero no en youtube Porque puede estar en todos los directos Y le sale mejor Sabes Aquí es Ok Ah pues de puta madre Yo ya te digo Y encima tú Que no puedes Estar en todos los directos Sabes Así te A ti te viene de lujo Si Si quieres viértelos Porque los subo Íntegros O sea Cortados en media hora Media hora Para que no Para que la gente Tampoco Tenga un cacao mental Pero ya sabes Samy Duris estará en su tienda ¿Te van bien las cosas? Dile a Marcos Que venga él aquí Si quieres su dinero ¿Eh? Pero He venido yo Mira Me he retrasado un poco Con el pago Y ahora Marcos Me dice que le debo el doble Por los intereses No tengo tanto Eso deberías haberte pensado Cuando le pediste los dragmas Pero Mi familia Hace calor Estoy de mal humor Y me vas a pagar Los dos lo sabemos La pregunta es ¿Qué te rompo primero? ¿La carne? ¿O el género? Dile a Marcos Que ya le he pagado bastante No me inclinaré Ante una Una mercenaria Ni ante alguien Tan insensato Que le pide dinero Al cíclope ¿Al cíclope? ¿Así es como se ha comprado El viñedo? Mira Ya sé que estarías muerta De no ser por Marcos Que te sacó del arroyo de cría Pero sabes que lo que hace Es una locura En eso llevas razón Olvida los dragmas Marcos y yo tenemos que hablar ¿Me estás dejando? Llévate al menos esta espada No es nada especial Pero es mejor Que esa cosa oxidada ¿Qué más? ¿Hijo de puta? ¿Pero te ha visto Cómo voy Cacho de mierda? Vuelvo a llamar A la espada De mi padre Vuelvo a decirlo Venga Venga Ten huevos Hijo de puta Pues sí Uy Mierda Es que mira O sea Creo que no puede entrar Ah sí Sí puede entrar Lo de habilidades Y tengo dos puntos De habilidad todavía Tengo La lanza A nivel 4 Por ejemplo LAS La lanza La lanza La lanza A nivel 5 Evidential Vale Pero también tengo que mejorar esto Si eres No podríamos aplazarlo Cuando vuelva a Cepalonia En cuanto desembarque vendrá a matarte Si no lo tienes Venga